Pa' to' el mundo soy un diablito, pa' mi madre soy un angelito Mujeres me tiran porque tengo la paca, yo soy bonito Y chaca, chachaca, chaca, chachaca, tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas, porque esta noche yo clavo mi etaca Y chaca, chachaca, yeah, chaca, chachaca, uh Y chaca, chachaca, yeah, chaca, chachaca, uh Chaca, chachaca, 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 tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas, porque esta noche yo clavo mi etaca Te gusta Se siente Te gusta Se siente Le gusta que la jale por pelo Dice que soy su diablo cojuelo Que le haga todo lo que quiero Menos que empreste su caramelo Y el tipo se llenó de edema Y ya sé cuál es el problema Que mi coro siempre está full Su mesa vacía y la mía está llena Y sácale licencia a esa edema Pa' que pueda manejala Sácale licencia a esa edema Pa' que pueda controlala Sácale licencia a esa edema Pa' que pueda manejala Sácale licencia a esa edema Pa' que pueda controlala Chaca, chachaca, chaca, chachaca Tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas Porque esta noche yo clavo mi etaca Chaca, chachaca, yeah Chaca, chachaca, uh Chaca, chachaca, yeah Chaca, chachaca, uh Chaca, chachaca, chaca, chachaca Tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas Porque esta noche yo clavo mi etaca No te sofoques, cógelo suave Que yo ando tranquilo en mi nave En mi combo, tú no cabes Tú no ves que aquí somos normales Denny, enseñar el sistema Que la bocina no se quema Por más que se mueva Palomos se sofocan Cuando suelto un tema Tranquilo, bendiciones pa' tu tema Sácale licencias a Dema Dema Pa' que pueda manejala Sácale licencias a Dema Dema Pa' que pueda controlala Sácale licencias a Dema Dema Pa' que pueda manejala Sácale licencias a Dema Dema Pa' que pueda controlala Pa' to' el mundo soy un diablito, pa' mi madre soy un angelito Mujeres me tiran porque tengo la paca, yo soy bonito Y chaca, chachaca, chaca, chachaca, tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas, porque esta noche yo clavo mi etaca Y chaca, chachaca, yeah, chaca, chachaca, uh, y chaca, chachaca, yeah Chaca, chachaca, uh, chaca, chachaca, chaca, chachaca, tengo la funda y tengo la paca Si me tiran mujeres que sean bellacas, porque esta noche yo clavo mi etaca Te gusta Se siente Te gusta Se siente El new New king En lo superior En el instrumental En el instrumental Produciendo Ese music Oye, todo lo que yo haga hoy va a salir bien Hasta lo que yo haga mal va a salir bien Porque ando con la gente fuerte Más electroni Jesús, que lo que Kelly Music Chanel Angel Manauri García Papito, Aneudi Son fuertes papo Creative Sport, esto es un poder